El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Rema mar adentro y echad las redes para pescar. Simón contestó, Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él. Al ver la redada de peces que habían cogido, Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lucas nos narra la llamada vocacional de Pedro y de los primeros discípulos. Desde ahora serás pescador de hombres. Hasta ahora aparecía trabajando solo. Ahora busca colaboradores. Ya ayer hablaba de Pedro el Evangelio. Jesús curó a su suegra de la fiebre. Hoy nos cuenta cómo para poder apartarse un poco de la gente que se agolpaba en torno, le pide a Pedro que le preste su barca. ¿Qué satisfacción sentiría Pedro? Ese predicador que se está haciendo famoso por su palabra, por sus milagros, le ha pedido su barca. Luego, aunque a regañadientes, porque tiene la experiencia del fracaso de la noche, echa las redes por la palabra de Jesús y sucede lo inesperado, la pesca milagrosa, que provoca en Pedro una reacción de espanto, de admiración. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. No debieron entender mucho lo de ser pescador de hombres, pero aquel hombre les ha convencido. Ser pescador de hombres no significa nada peyorativo. Pescar a las personas en este sentido no es proselitismo a ultranza, ni hacer que mueran para nuestro proyecto. En eso consiste la pesca de peces. Si no lo contrario, evangelizar, ofrecer de parte de Dios a cuantas personas mejor se pueda, esta buena noticia de amor. En el origen de nuestra vocación cristiana y apostólica, tal vez no haya una pesca milagrosa o algo, un hecho extraordinario. Pero si de algún modo ha habido y sigue habiendo un sentimiento de admiración y asombro por Jesucristo y la convicción de que vale la pena dejarlo todo y seguirle para colaborar con Él en la salvación del mundo. Probablemente lo que sí hemos experimentado ya son noches estériles en que no hemos pescado nada y días en que hemos sentido la presencia de Jesús que ha vuelto eficaz nuestro trabajo. Sin Él, esterilidad. Con Él, fecundidad sorprendente. Y así vamos madurando, como aquellos primeros discípulos en el camino de la fe, a través de los días buenos, pero también de los malos, para que, por una parte, no caigamos en la tentación del miedo o la pereza, y, por otra, no confiemos excesivamente en nuestros métodos, sino en la fuerza de la Palabra de Cristo. Si no hemos conseguido más en nuestro apostolado mar adentro, ¿no habrá sido porque hemos confiado más en nosotros que en Él, porque hemos echado las redes en nombre propio y no en nombre de Él? Un feliz día para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!